MÉXICO, NOTIMEX Guión elementos de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional en el estado de Guerrera aseguraron más de 18.000 cartuchos útiles, y detuvieron al conductor que los transportaba en una camioneta, ya que no contaba con los permisos correspondientes para su portación. De acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, durante un patrullaje los agentes federales le marcaron el alto al chofer de una camioneta en el kilómetro 238 del Camino Nacional Cuernavaca-Chilpancingo, a la altura del municipio de Eduardo Neri, puesto que no portaba el cinturón de seguridad e infringía el reglamento de tránsito en carreteras. Las autoridades detallaron que los oficiales se percataron de una caja de cartuchos útiles en el asiento del copiloto, por lo que solicitaron al conductor la documentación correspondiente, la cual no tenía. Durante la revisión, en el área de cargas ubicaron seis cajas del mismo contenido escondidas entre bultos de maíz, que dieron como resultado 18.125 cartuchos útiles de diversos calibres. El chofer como los objetos fueron asegurados, y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, en Chilpancingo, Guerrero, donde se dará seguimiento a las investigaciones. ¡Gracias!